Mientras las peleas entre políticos crecen día tras día, crecen en los medios de comunicación, en el debate público, inundan la previa de las elecciones, lo que empieza a crecer también es el caudal de problemas que atestan a la República Argentina. El caudal de enfermedades que aquejan a nuestro país y nos aquejan a nosotros mismos. O sea, mientras en los conflictos menos importantes vos tenés Cambia Mendoza contra el peronismo, en Buenos Aires tenés Bullrich contra la Reta, o tenés a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el presidente Alberto Fernández, en realidad lo que hay también es una pelea de fondo mucho más importante que también se está librando en simultáneo. Se está librando la pelea de tu sueldo cada vez más pobre contra la inflación, se está peleando la falta de trabajo contra tu familia, que seguramente está muy angustiada porque probablemente no lo consigue, y se está peleando el hambre contra los comedores, que esta semana son noticia, no por la cola interminable que tienen afuera de gente esperando, ojalá fuera eso, sino porque directamente tienen que cerrar ante la falta siquiera de las donaciones para poder ofrecer una mínima ración de comida al que lo necesita. O sea, bienvenido, estás en un país en el cual se funden los comedores comunitarios. Y al mismo tiempo en que ocurre todo eso, fíjate, insisto, en el concepto de simultaneidad, que es clave en todo eso, al mismo tiempo, acá en Mendoza se pasan de un bando a otro, en Buenos Aires se rasgan las vestiduras, se arrancan los ojos en la política porque están viendo si suman o no suman a Schiaretti a Juntos por el Cambio. Una relevancia total en esa discusión, que claro, nos hace mirar el panorama como si fuera insólito. Y hoy te quiero hablar de eso, de que históricamente el conflicto, la antinomia, la rencilla, le garpó mucho a la política. El conflicto ayudó a construir y sostener a grandes personalismos, a grandes caudillos. Históricamente te podría hablar de un siglo para atrás. Nada construye y contiene y estructura mejor a un hiperpersonalismo político como un buen enemigo enfrente. El odio en dosis administradas de los que están en la otra vereda suma tanto o más que el clamor de los propios. Eso lo podemos ver no solo hoy, sino en la historia. Es la forma tradicional de construir en Mendoza, en la Argentina. Poner el nombre que quieras. Macri, Cristina, Juan Domingo Perón. El odio y la antinomia fortalecen a ese personalismo. Ahora, escuchá bien, porque tiene que ver con lo que te decía al principio. Esto está empezando a cambiar de forma cada vez más perceptible. Aunque hay que ir a buscar el dato, esto es cada vez más perceptible. Estamos empezando a ver, y podemos confirmarlo el domingo en Mendoza, probablemente que somos hoy uno de los focos de descontento que hay. A algunos esto no les gusta, pero es así, hay descontento con la clase política. Es real y tiene causas. Y aunque lo sabíamos de antemano, que hay un enojo, que hay un blindex allí, que no pueden terminar de romper, hay un detalle que es que no pasaba hace tantos años en nuestra provincia. O fíjate, en las elecciones del 2021 el voto en blanco fue del 10%, fue la tercera fuerza, elecciones legislativas de hace nada, menos de dos años. 90.000 personas dijeron, a mí no me seduce ninguno de todos estos. En las desdobladas del 30 de abril, hace muy poquitos días, hubo 190.000 personas en números preliminares, que o no se movieron de su casa, o votaron nulo, o votaron en blanco. Es decir, no votaron a nadie. Y el detalle más nuevo que tengo para contarte es que, de las encuestas, a las cuales hemos estado lógicamente viendo, hay una en la cual el nivel de indecisos llegó a trepar por encima del, escuchá bien, 40%. O sea, casi la mitad de las personas no tienen claro a quién va a votar el próximo domingo. Que es una manera de decir que tampoco le interesa demasiado a quién va a terminar votando el domingo. Fíjate qué cuadros de la realidad y cómo se van estructurando uno arriba del otro, cómo tienen que ver uno con el otro. A 72 horas de las elecciones hay una volatilidad tremenda del voto y de las posibilidades del voto. Peor, hay gente a la que ni le hace gracia o no le ve motivo a ir a votar. Y peor aún, hay gente que no sabe que el domingo se vota. Hagamos la prueba. A este descontento macro que ya había con la política, se le suministró, se le agregó el hecho de haber llevado ese conflicto, muchas veces tonto, a extremos que ya dejamos de poder tolerar como ciudadanos. Discusiones todo el tiempo, muchas veces de artificio, muchas veces importantes porque es cierto que se discuten modelos, qué se quiere para una provincia o para un país, pero muchas veces, insisto, muy sonsas. Porque en vez de discutir esos modelos, se terminaban o se terminan discutiendo en nombres propios, egos, puestas en escena de la política. Con eso hicieron que miles de personas le sacaran aún más el ojo a la dirigencia y a lo que pase con esa dirigencia. Este fenómeno, pregúntatelo vos o pregúntáselo a los tuyos, ya está pasando. Si tenés a alguien en tu familia de 20 o de 30 años, haz esta prueba. Preguntale quiénes se presentan para gobernador el próximo domingo. Yo lo hice. Y hubo gente que no me supo decir ni dos nombres. De 10 que son, no me supo decir ni dos nombres. El conflicto por el conflicto mismo dejó de garpar. Y hay muchos motivos, hay muchas causas, pero para no aburrirte voy a cerrar solamente con dos. La primera es un cambio de época, un cambio sociocultural y de consumo sociocultural. Las redes tienen una preponderancia inusitada que no tuvieron jamás. Y los políticos empezaron a quedar un poco al margen de eso. Hay muchos dirigentes que siguen creyendo que está Neustad haciendo tiempo nuevo. Pero esa Argentina hiperpolitizada de los 80, de los 90, incluso podríamos decir de los 2000, dejó de existir. Y esa rencilla, esa antinomia constante, acumulativa, pasó a ser un ruido lejano, que no tiene nada que ver con lo que pasa en la plaza para mucha gente. Algo totalmente ajeno. Y sin embargo, aunque no tiene que ver con esa plaza, en el palacio lo siguen poniendo en escena sobre las tablas como si tuviera la misma significancia que antes. Por último, y vuelvo al principio, te doy el otro motivo. Mientras algunos acusan a otros de chorros, de corruptos, de neptos, de mequetrefes, de borrachos, de encarnar a la derecha recalcitrante o a la izquierda irresponsable, tu laburo, tu economía, tu nivel de vida son los que están contra las cuerdas. A punto, quizás, de hacerse trizas. Insisto, no me hace falta ponerte ejemplos porque vos mismo peleás todos los días. Vos mismo, en cuestión de horas, en seis horas, cuando te estalle el despertador, vas a tener que salir a luchar. Lo sabés. Lo tenés recondra, claro. Y dan muy pocas ganas de hacerlo, sobre todo cuando uno ve a ciertos dirigentes en rings completamente imaginarios, jugando en pleitos de niños. Cuando los golpes que nos comemos nosotros, los que estamos de este lado, insisto, en la plaza, sí duelen realmente. Duelen en serio. Las que te vas a comer vos mañana, a las siete de la mañana, sí son piñas de verdad. Y estos que discuten tanto, muchas veces, a esas piñas no las van a sentir nunca. Ni siquiera van a saber, durante el resto de sus vidas, de qué se tratan esos golpes.